Muy buenas noches, la Universidad Castro-Craso les da la más cordial bienvenida a este espacio virtual que hemos preparado para todos y todas ustedes. Mi nombre es Ivania Vega y tendré gusto acompañarles esta noche. Les informamos que este evento está siendo grabado, por lo que les solicitamos mantener sus micrófonos silenciados y cámaras apagadas mientras no estén participando. De igual forma, para una mejor experiencia, en la parte superior derecha de la pantalla podrán activar la vista de galería y esto les permitirá ver a todas las personas participantes. El día de hoy queremos compartir con Cés un taller muy especial en compañía de nuestra directora del Centro de Idiomas, Liana Rojas. Este espacio lo hemos propuesto para seguir trabajando junto con otros espacios que hemos realizado para mejorar la pronunciación. Y hoy tenemos un tema bastante bonito para trabajar que son esos sonidos silenciosos que a veces nos cuesta pronunciar. Liana, bienvenida, un gusto tenerte por acá. Hola, buenas tardes, muchas gracias y agradecer a todos los compañeros y compañeros y compañeras del programa de proyecto aprendizaje para la vida que hacen posible estos estos espacios que disfrutamos tanto. Agradecer también a nuestras personas estudiantes de la sede occidente, de Pérez Celedón y de sede central que estén acá con nosotros y personas también egresadas que tenemos por acá y público en general. Agradecer también a los profesores y profesores y profesoras que están hoy con nosotros. Y efectivamente, Ibania, vamos a hablar de sonidos silenciosos o letras silenciosas. Entonces, vamos a ver, me avisas si ya estás viendo. Claro, mientras Liana nos comparte la pantalla, nada más comentarles que hemos activado el espacio de chat para que nos puedan dejar sus preguntas o consultas y nosotras con mucho gusto, con el apoyo Liana, las vamos a ir respondiendo. Adelante, Liana. Ok, bueno, entonces, como ven, hoy tenemos el espacio con un tema de Day of the Dead, Day of the Dead, porque esta es una celebración que sucede en algunos países de tanto de habla hispana como de habla angosajona este fin de semana, ¿verdad? So, we are going to talk about silent sounds or silent letters in English. I hope you enjoy the workshop and I hope you learn a lot. ¿Ok? So, let's start. Alrighty. So, we have here four different parts of this workshop. Aquí tenemos las cuatro secciones de este taller. Lo primero que voy a hacer es pedirles a los compañeros y compañeras que en el chat nos compartan el acceso a este link de Genially para que todos ustedes lo puedan tener. No se nos adelanten mucho. Vayan conmigo. Vamos a trabajar primero aquí en Diagnosis, ¿verdad? Si no pueden ingresar todavía, no hay problema porque les vamos a dar el texto con el que vamos a trabajar. Entonces, todavía, porfa, no vayamos a las otras secciones, a estas tres secciones. Hacemos click en Diagnosis and it says Welcome. Practice the passage and record it on your phone. Then listen to yourself. You are going to need your phone. ¿Y qué van a hacer en el teléfono? Van a grabarse individualmente leyendo este texto. No les voy a decir de qué se trata todavía porque si no, no sería un diagnóstico, ¿verdad? Les voy a dar tres minutos para que cada uno y cada una de ustedes se grabe con este texto. Luego lo vamos a practicar y les vamos a decir por qué escogimos ese texto, ¿de acuerdo? Entonces, las compañeras también están compartiendo el texto en el chat, ¿cierto, Iva? Por aquello de que alguien no lo pueda acceder. Sí, correcto. Así, tres minutos para practicar este test de la investigación, ¿cierto? Individually, ¿alright? Así, tres minutos, ¿cierto? Si alguien no tiene muy claras las instrucciones, consúltenos porfa en el chat y volvemos a las instrucciones, ¿de acuerdo? Bien, Ana, sin gustos podemos volver a repetir las instrucciones para un par de personas que acaban de ingresar. Perfecto, perfecto. Vamos a, no se me asusten, vamos a volver. Todas y todos tienen el link de Genially y donde ustedes le dan click, les va a salir Agenda for Today's Workshop y les van a salir cuatro secciones. No se nos adelanten todavía con estas tres, sino que vamos a ir a Diagnosis and it says, welcome, practice the passage and record it on your phone, then listen to yourself. Y este es el passage, este es el texto que cada una va a grabar, ¿verdad? Pueden usar WhatsApp, pueden usar la grabadora de la computadora, se van a grabar individualmente leyendo este texto, ¿ok? No les voy a decir qué tenemos que enfatizar en el texto porque si no, no sería un diagnóstico. Alright, so individually you are going to read it, ajá, and then when we have, when everybody is done practicing it individually, we are going to look at the text and analyze some sounds, alright? Let's have two more minutes to read the text individually and record it. Mm-hmm. Are we ready? Podemos preguntar en el chat si ya todos y todas estamos listos. Ready? ¿Qué dicen las personas en el chat? ¿Estamos listos? Sí, estamos listos. Okay, so I'm going to read it, I'm going to read it, and remember that the topic for today is silent sounds. Silent sounds or silent letters. Y dentro de un momento vamos a hablar un poquito de silent letters. Ahora, lo que quiero es ver cómo les fue con estas silent letters en el diagnóstico. Entonces, I am going to read it. If you have questions about the vocabulary, we are going to take a look at it, and then I am going to ask for a volunteer to read it, okay? It says, On Halloween, the Nile trees cast silly shadows over the haunted castle. A knight, clad in shining armor, stood at the gate, his sword gleaming under the moonlight. Inside, a ghostly gnome tiptoed past the witch's cauldron, where a potion bubbled silently. The gnome's knapsack rustled as he moved, filled with knickknacks from the castle's hidden chambers. The haunted knight awaited. Hoy estamos hablando de silent sounds, de sonidos que son silenciosos. O sea, no se pronuncian. Y no les digo letras para no enrearnos y pensar que estas letras nunca se pronuncian. No, estos sonidos son invisibles en ciertas posiciones. Por ejemplo, the gnarled trees. Gnarled trees, de esos árboles todos tenebrosos llenos de ramas. Aquí la G es silenciosa. Entonces, no se dice the gnarl trees, sino gnarl trees. Vamos a ver, a knight. Generalmente, el sonido ca, cuando va antes de una n en posición inicial, es mudo. Entonces, a knight, un caballero. A knight. Ajá. So, we have two. The gnarl trees and a knight. Ajá. Let's have another one. His sword. His sword. Sword. Esta W se transforma en una U. His sword. Ajá. Entonces, casi que se corta la mitad de la W. Se transforma solo en una U. Sword. Ajá. Gnome. Gn. También se transforma en, se silencia la G. Gnome. Un gnomo. Fantasmagórico. Tiptoed. Past the witch's cauldron. The gnomes. Knapsack. Knapsack. El bolsito, el bulto del gnomo. Knapsack. Y vemos que aquí, K-N como knight. Ajá. También es, ajá, silencioso. Rustled. Uh-huh. Rustled. ¿Qué pasa aquí? No pronunciamos la T. Rustled. Uh-huh. Aquí, ¿qué pasa? Knickknacks. Tampoco pronunciamos la K. Knickknacks. ¿Qué son knickknacks? Chunchitos, tesoritos, que se robó este gnomo de las cámaras escondidas del castillo. ¿Ok? Entonces, tenemos hasta ahora. Knarled. Knight. Sword. Gnome. Gnome. Knapsack. Rustled. Knickknacks. Cuzzles. Ajá. Cuzzles. Y aquí pasa lo mismo que en rustled. Cuzzled y rustled. No se pronuncia la T. All right. Can we have a volunteer? Do we have a volunteer to read the diagnosis? One person, please. Somebody? Yes, I can try to read it. Go ahead. Go ahead. Mm-hmm. On Halloween, the gnarled trees cast eerie shadows over the haunted castle. A knight, clad in shining armor, stood at the gate, his sword gleaming under the moonlight. Inside, a ghastly gnome tiptoed past the witch's cauldron, where a potion bubbled silently. The gnome's knapsack rustled as he moved, filled with knickknacks from the castle's hidden chambers. The haunted night awaited. Oh, magnificent. Great. Congratulations. Very good. Very good. All righty. So, that is the diagnosis. So, we're coming back here to talk about cases. Where does it happen? Or, what are the sounds? So, we have here three sets of letters that are silent. These are not the only letters that are silent, but these are some examples that I got for you. So, our first set of silent letters are the letter B, the sound B, at the end of the word. So, we don't say climb, no, climb. Y llega hasta la M, climb. We don't say bump, no, we say bump. Y llega hasta la M. So, why? Okay, the M, M is a bilabial sound. The B, B, it's a bilabial sound. And when two bilabials are so close, one of them disappears. So, it's climb, y bam. Climb, bam. So, this is one instance of a silent letter. Another letter that is sometimes silent is the C. For example, disciple. Disciple. It doesn't sound here. Muscle. Muscle. So, it disappears here. Scissors. Scissors. It also disappears here. Now, the letter D is also silent in words like this. Sandwich. No D. Sandwich. Uh-huh. Wednesday. Wednesday. Uh-huh. We don't say Wednesday. We say Wednesday. Uh-huh. And also, the final E, in many English words, it is silent like love. Uh-huh. Do we have a volunteer who wants to read these words, paying attention to the silent letters? Let's have a volunteer. Another volunteer. Somebody? Go on. No? Yeah, go ahead. Okay, the first one, climb. Oh, okay. Sorry, sorry. Okay. The first one, climb. Bum. The second one, C. Disciple. Muscle. Scissors. La D. Sandwich. Wednesday. And the last one, love. Ah-huh. Very good. Remember. Wednesday. No trace of the D. Thank you very much. Great. Other letters that order sounds that can be silent, especially in the case of the sound with G. Mm-hmm. Are gnarled and gnome. Remember, gnarled like the trees, full of mysterious branches. Gnarled. Gnome. Gnome. Also the L in bone. Half. The H in air. Air is heredero. Or heredera. Air. Choros. So, we don't say charos. It's chorus. Uh-huh. The K in knapsack and in night. Ok, so nard, gnome, bomb, half, air, chorus, knapsack, and night. Do we have a volunteer to read these words? Come on. Anybody? Maybe one of the two volunteers we already had. No? All right, no problem, no problem. Let's continue with the last set of silence. Do we have a volunteer? Hi, I raised my hand. Ok, go ahead, go ahead. Thank you. Ok, nard, gnome, bone, half, air, chorus, knapsack, night. Excellent. Very good. Congratulations. Remember that knapsack is like a sort of bolsito? Uh-huh. So that's the knapsack. Ok, thank you. Great. So another set would be the letter T in environments like after S, like castle, like listen. We don't say listen, we don't say listen, we say listen. Ajá. The letter U, the sound U, like in biscuit. Biscuit. It's not biscuit. Biscuit. Uh-huh. Build. Uh-huh. The W in wrinkle, 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 de una vez con la R, wrinkle, wrist, 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 esta parte, wrist. Uh-huh. And the P in cupboard, cupboard, cupboard. Aquí la P es bilabial y la B también. Entonces eliminamos la P y es más fácil pronunciar solamente uno de los dos sonidos que son bilabiales. Cabard. Uh-huh. Y psychiatrist. Aquí la P murió. Psychiatrist. Ajá. Do we have a volunteer to repeat these ones? Me. Uh-huh. Go ahead. Castle. Listen. Biscuit. Lo dije súper mal. Biscuit. Biscuit. Quitalo. Biscuit. Biscuit. Excellent. Ajá. Wrinkle, wrist, cupboard, and psychiatrist. Psychiatrist. Excellent. Very good. Very good. Cowboy, cupboard, and psychiatrist. Excellent. We also have Sebastián raising his hand. So, Sebastián, go ahead. Uh-huh. Thank you. Thank you. Listen. Biscuit. Build. Wrinkle. Raised. Cupboard. Psychiatrist. 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 Ajá. Psych. Aquí la silenciosa la perda. Psych- Psychiatrist. Psychiatrist. Very good. Psychiatrist. Great. Great. Now, what are we going to do with this? We are going to practice tongue twisters. And the way we are going to practice these tongue twisters is first individually. Okay? Okay? Individually, we are going to practice these tongue twisters. I'm going to read them for you. Then, you will take your time practicing them individually. And then, we are going to have some volunteers to go over them. Uh-huh. So, remember, silent letters. The air delivered an honest talk. Air. Honest. No, it's honest. It's honest. The air delivered an honest talk. Uh-huh. Wrestling wrestlers, uh-huh, wrote about wriggling wrists. Wrestling wrestlers, luchadores, que luchan, wrote about wriggling wrists. Uh-huh. The swordsmith, swordsmith, very short U, swordsmith, swiftly swung his sword. The swordsmith swiftly swung his sword. Uh-huh. And here, in this very last one, we apply many of the sounds we have practiced today. On Wednesday, we saw a gnome with a half-eaten sandwich. While a knight with scissors, run by the castle, and a psychiatrist opened a cardboard full of biscuits. Again. On Wednesday, on Wednesday, no D sound, we saw a gnome with a half-eaten sandwich. No D. While a knight with scissors, no C, scissors, run by the castle, no D, and a psychiatrist opened a cupboard full of biscuits. Okay? Let's take three minutes to practice them individually. To practice these tongue twisters individually. All right? And after that, we are going to practice them. Okay? Three minutes to practice them. Okay. Okay. Okay? Gracias. Y recuerden como ustedes tienen el acceso a la presentación, entonces ese acceso les va a quedar y en cualquier momento pueden volver a ver los casos, van a poder ver más información sobre el tema que ahorita lo vemos en quiz, ¿ok? Entonces ya les queda la información accesible para que individualmente puedan expandir el conocimiento en el tema, ¿verdad? One more minute. Ok, creo que estamos listos. Entonces, iba, les voy a pedir, porfa, que abran los micrófonos de todas las personas asistentes para que leamos, hagamos una primera lectura de los tongue twisters todos juntos, ¿de acuerdo? Si es posible, abrir todos los micrófonos. Sí, correcto. So, again, I'm going to read it first, and then I will tell you when everybody can read, ¿ok? So, number one, don't read yet. The air delivered an honest talk. Okay, so ready for number one. One, two, three. The air delivered an honest talk. Uh-huh, very good. Number two. First, let me do it myself. Wrestling wrestlers wrote about wriggling wrists. Ready, everybody? One, two, three. Wrestling wrestlers wrote about wriggling wrists. Very good. Number three. Let me do it first. The swordsmith swiftly swung his sword. Ready? One, two, three. The swordsmith swiftly swung his sword. Okay. Okay, okay. So, let's do that one again. One, two, three. The swordsmith swiftly swung his sword. All right. Number four is way too long. So, this is going to be a bit of a mess if we do it together. So, we are not going to do it together. Si podemos otra vez cerrar los micrófonos y pedir cuatro voluntarios. Uno que nos lea el número uno, el número dos, tres, cuatro. Vamos a ver. Second, number four. Ah, go ahead with number four. Yeah, go ahead, go ahead. Okay. On Wednesday, we saw a nun with a half-eating sandwich, while a knife with scissors run by the castle, and a psychiatrist opened a cupboard full of biscuits. 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 Sorry. Ah-ha. Very good. Excellent. Yay. Yay. Excellent. Excellent. Biscuits. Remember, we don't pronounce the U. Ah-ha. Biscuits. Excellent. Number one. Who wants to read number one? I can try. Mm-hmm. Go ahead. The earth delivered an honest touch. Uh-huh. An honest, honest, no H. Do it again. Do it again. Do it again. Honest, no H. Mm-hmm. The earth delivered an honest touch. Great. An honest. Ajá. An honest. An honest. Y, ¿saben cuál es un tip para saber que este honest empieza con vocal y no con J, no con H, honest? Que aquí viene AN. And remember, we use AN before a vowel. Pero, si en esta palabra la H se pronunciara como HO, aquí no vendría AN, sino que vendría A. Ajá. Entonces, ese es un tip para conocer cuando tenemos una H, si la palabra que viene antes viene con la N, es porque esa H es silenciosa. All right? Si el artículo que viene antes es con N. All right. Very good. Excellent. Number two. Who wants to do it? And try. Go ahead. Okay. Wrestling wrestlers. Oops. Oh, sorry. Okay. Wrestling wrestlers wrote about wriggling wrist. Excellent. Very good. Mm-hmm. Very good. Number three. Number three. Somebody. Go ahead. Go ahead. The sword smith. The sword smith, swiftly, swung, is sword. Excellent. Very good. Well done. Mm-hmm. What is swiftly? Swiftly is fast. Swiftly is a synonym of fast. And swung is the past tense of swing. Mover como, como así. Mm-hmm. So, swung, past tense of swing. Swiftly, fast. Mm-hmm. Oops. Can we have somebody to read again number four? Another volunteer for number four again. Come on, somebody. I want to try. Can I? Go ahead. Go ahead. On Wednesday, we saw a nun with a half-eating sandwich, while a knight with scissors run by the castle, and a psychiatrist opened a cupboard full of biscuits. I'm sorry. Great. Excellent. Biscuits. Mm-hmm. Great. Great. Uh-huh. Now, we arrive to the last part of the workshop, and this last part is a quiz. So, we can either do it together, or we can do it individually. I'm going to give you time to do it individually. Mm-hmm. So, the way you do it is you click on quiz, okay? Del mismo link que les pasamos de la presentación de Genially. You click on quiz, and you go down here, and you choose the answer that corresponds, okay? So, I'm going to give you a couple of minutes to take the quiz individually, and then we are going to go over the quiz, all right? Mm-hmm. Mm-hmm. If you have any questions, tienen alguna pregunta de este ejercicio, en el chat con todo gusto. Mm-hmm. Si necesitan que les explique la instrucción para este ejercicio, en el chat con todo gusto. Mm-hmm. We have ten sentences, ten questions. Gracias. One more minute. We have a question. Go ahead, what is the question? Because I don't see it. It's perfect. Josefania, no se me abren las preguntas. No se te abren las preguntas. Y estás viéndola aquí. Las estoy compartiendo, ¿cierto? Sí, correcto. Pero cuando le doy al link y le doy a... Gracias por participar. Qué raro. Bueno, vamos a ver. Ahora las vamos a resolver acá todos juntos, ¿de acuerdo? Así que no te preocupes. Qué raro. Puede ser que necesitemos refrescar aquí. Vamos a ver. O que como hay varias personas haciéndolo al mismo tiempo, entonces la página C tal vez se puso lenta. All right, all right. So are we ready? Write in the chat. Are we ready? ¿Sí o no? ¿Estamos listos? Y bueno, les voy a pedir que otra vez abran los micrófonos para todo el mundo. ¿Ok? Porque vamos a hacer este ejercicio juntos. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ok. So, vamos a ver. Yo no le voy a pronunciar las palabras para no darles el resultado. Y me van a decir ustedes en coro la letra que es. Which letter is silent in the word? K. Ajá. Final answer? Yes. Yes. So, we pronounce this word as me. Me. Very good. Excellent. Excellent. What is the silent letter in the word? Me. B. Are you sure? Yes. 100% sure? Yes. It's lamb. It was like bomb. Okay. Like tomb. Tomb. Lamb. Bomb. Mm-hmm. B. Very good. Which word contains a silent letter? Night. 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 Final answer? Yes. 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 It's night. Uh-huh. How do you pronounce the word? Mm-hmm. With a silent B. With a silent B. With a silent B. Are you sure? Yes. Yes. Positive? With a silent B. So, it's climb. Not climb. Right? Climb. Mm-hmm. Mm-hmm. Night. Which word has a silent letter? Night. Night. Right. Very good. Nice. The letter, mm-hmm, is silent in the word, mm-hmm. W. W. Aha. So, we pronounce this as? Right. 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 Do you remember the other words that were like this? Yes. Wrist. Aha. Wrist. Aha. Uh-huh. Wrestling. Uh-huh. Very good. Wrestling. Mm-hmm. Wrinkle. Very good. Uh-huh. Ah, no. This is a tricky one. The letter, mm, is silent in the word, mm. The letter, S. The letter, S. Very good. So, how do we pronounce this one? Island. 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 Very good. Does the word, Iceland, exist? Yes. Yes. Or a country. It's the country. Right? It's the country. So, Iceland is the country. And island is a piece of land, a territory. Very good. Now, the letter, mm-hmm, is silent in the word, mm-hmm, mm. 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 Autumn. Uh-huh. Autumn. Uh-huh. Autumn. This is bilabial. This is nasal. Autumn. So, this one absorbs this one. En inglés, todo lo que sucede es por economía de sonidos. Para hacer más fácil la pronunciación y economizar los sonidos. Entonces, en lugar de decir autumn, más fácil solo decir autumn y se come el sonido que sigue, ¿verdad? Entonces, muchas, muchas, muchas de las palabras como autumn, que es una palabra muy antigua del inglés, ¿verdad? Vienen con sonidos de estos silenciosos. Otras palabras vienen, por ejemplo, de raíces griegas, como esta palabra que viene del griego psique, que es la mente, ¿verdad? So, which letter is silent in the word, mm-hmm, 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 mm-hmm. P. 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 The P, ajá. Entonces, todas, o la mayoría de palabras que ustedes vean con P, S, Y, Vienen del griego. Y qué es lo que pasa? En la mayoría de los, de los idiomas que adoptaron esta palabra del griego, eliminaron la P. P. Quedan algunos idiomas, no el inglés y no el español, que todavía conservan esta P antes de este, de esta palabra, ¿verdad? Pero no el inglés y no el español. Entonces, como ven, este caso es porque la palabra viene de inglés antiguo y en el transcurso de la historia, para hacer más fácil la pronunciación, se eliminó la que hacía más complicada la pronunciación. Entonces, se dejó solo una y en el caso de palabras de otros idiomas, entonces, igual, para hacer más fácil la pronunciación, se eliminó el sonido que lo hacía más complicado, ¿verdad? Y, ¿cómo se pronunció la pronunciación? Con un híbrido. ¿De todos concluyó? Sí. ¿100% sure? Sí. Con un híbrido. Muy bien, muy bien. Good job. Uh-huh. Es todo correcto, ¿verdad? And why is this page important? Because here you have a practice, the silent letters in English, and I want for you to watch it, and I want you to read about it, ¿ok? Because maybe many of you are going to have more questions about, about this topic, ¿ok? so you can look at you can watch this video and look for more examples here okay no quiere decir oh what is that what is that my god Tatiana happy Halloween to you okay so that's that's a very scary Santa it's a very scary Santa so let's go back to the presentation let me see where is it what happened ahora si me escuchen no hace cuanto no escuchaban hace mucho desde que pediste que ibas a compartir la pantalla foto de Tatiana ah ok 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 no lo que les estaba contando es que recordemos que en inglés las dos razones más importantes por las cuales se los sonidos se silencian algunos sonidos es porque número uno viene de una palabra muy muy antigua en inglés entonces para hacerlos de pronunciación más fácil se eliminó uno de los sonidos otro caso es que como psychology cuando vienen del griego o vienen de otro idioma también para hacer la pronunciación más fácil en inglés se elimina uno de los sonidos ¿verdad? entonces ahí les queda el link al Genialy para que pueden investigar más sobre este tema y les agradezco muchísimo muchísimo que nos hayan acompañado y entonces Ari y Evania muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy por su puntualidad y también por su participación muy bien para ir terminando queremos contarles que en el espacio del chat les estamos compartiendo un enlace para que nos puedan dejar sus comentarios y opiniones acerca del espacio del día de hoy y esto nos ayuda mucho también a preparar próximas actividades muy bien también les quiero contar que en agradecimiento por su participación les queremos obsequiar a una persona queremos sortear entre todas un obsequio que es una tarjeta de regalo de la librería internacional entonces para participar es súper sencillo lo que tienen que hacer es ingresar al enlace de evaluación que les estamos dejando y ahí nos dejan si quieren participar por la tarjeta nos dejan ahí sus datos personales para poder hacer el sorteo y poder contactarles ¿verdad? entonces súper fácil vamos a sortear una tarjeta un agradecimiento entonces nada más les agradecemos que nos dejen sus datos en el formulario de evaluación aquí está el código QR pero también les estamos compartiendo el enlace en el chat si les queda más fácil como accesar al formulario muy bien contarles que durante el mes de noviembre también estaremos conmemorando el 25 de noviembre que es el día para la eliminación de las violencias contra las mujeres y vamos a tener tres actividades virtuales sobre temas súper importantes y con especialistas en estas áreas que nos van a acompañar que nos van a dar información y herramientas muy valiosas pues para erradicar la violencia ¿verdad? entonces vamos a tener una charla sobre salud reproductiva y violencia también vamos a hablar sobre los mitos del amor romántico para identificar ¿verdad? cuando hay situaciones que más bien vayan en la violencia que podamos identificarlas ¿verdad? y también vamos a tener una charla sobre hostigamiento sexual vamos a ofrecer en este espacio herramientas para abordarlos en espacios laborales en espacios personales y sociales así que no se los pierdan son charlas abiertas a todo público son charlas gratuitas y virtuales lo único que tienen que hacer es inscribirse igual les estamos dejando el enlace en el espacio del chat también la universidad te ofrece otros servicios y proyectos muy bonitos por ejemplo Liana nos va a comentar algunos proyectos que tenemos en el área de inglés muchas gracias sí como ven tenemos que aprovechar todas las actividades tan lindas y tan que nos dan herramientas tan poderosas por ejemplo vean estos tres talleres que Ivania nos está presentando ¿verdad? les invito a unirse porque son oportunidades valiosísimas y nosotros en idiomas les organizamos algunas actividades por ejemplo el club de conversación que va a iniciar a partir del primer cuatrimestre los viernes de 6 a 7 de la noche entonces si gustan Tatiana y quienes estén interesados o interesadas me escriben al correo ahí se los puse el rojas arroba castro carazo punto ac punto cr también si desean información sobre el programa conversacional English Plus con todo gusto también a mi correo comentarles que también vamos a estar ofreciendo el curso preparatorio para la prueba TOEIC entonces si desean conocer en qué consiste ese curso también me pueden contactar y cualquier consulta estamos a la orden agradecerles muchísimo agradecerle a nuestros compañeros de proyecto de bienestar estudiantil de aprendizaje para la vida el espacio y agradecerles a ustedes por haber estado con nosotros muchas gracias Liana y bueno en nuestras redes sociales se pueden enterar de todas las actividades gratuitas y proyectos que ustedes como personas estudiantes pueden acceder y también las actividades que tenemos abiertas tanto para personas egresadas como para público en general entonces les motivamos a que nos puedan seguir en las redes sociales de la Universidad Castro Carazo en el Facebook y en el Instagram también tenemos un Facebook de bienestar estudiantil específicamente donde publicamos estas actividades y los enlaces para unirse todos los detalles para que los puedan ver por ahí y para las personas estudiantes también motivarlos a ver o a revisar semana a semana el boletín La U Siempre Cerca donde llega muchísima información de la universidad de los procesos académicos y que es súper útil para que ustedes se mantengan pues al tanto de todo lo que está ocurriendo y todos los procesos que ustedes como estudiantes tienen que hacer ahí van a encontrar la información entonces les motivamos a seguirnos en estas redes para estar atentos a las actividades que desarrollamos y que continúen participando finalmente agradecerle a todas las personas por su participación el día de hoy esperamos encontrarnos en próximos espacios de aprendizaje tengan muy buena noche